¡Uh! Mira, 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 mira Paso de esa, paso de esa ¡Uh! ¿Me estás esperando? ¡Vamos, vamos, vamos! Y me piro Ahí está, ahí está ¡Joder, chavala! Que estoy liando, tío Si fueran a la derecha, tío Si tengo la ulti preparada Se voy a avisar A ver, igual, porque no hace mi caso, pero bueno ¡Eh! Me cago en el che, ¿me han entendido? ¿Quién necesita Discord? ¡Madre mía! Dime que sí, dime que sí Voy para allá, voy para allá ¡Bum! ¡Oh, chaval! ¡Qué volada! ¡Madre mía! ¡Joder! ¿Quién necesita Discord, tío? ¡Joder! ¡Buah, chaval! ¡Madre mía! ¿Jugadas así es que da gusto, tío? ¡Joder! Cuando las cosas salen bien macho Y la gente colabora Esto es la hostia ¡Qué buena! ¡Bum! 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 ¡Suscríbete al canal! Esto, nada, ya le rematan, vale Vale, vale Mira ese, mira ese, mira que voy a liar ¡Pim, pam! ¡Toma! Ya verás ahora ¿Eh? Sí, hombre A mí, a mí vas a hacer sigilos A un ladrón ¡Toma en el aire! ¡Hostia, chaval! Esto se va a ir directo A los mejores momentos de PvP Voy a hacer un vídeo de mis mejores momentos de PvP Y vale, voy a sacar mucho material, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video